Hola, yo soy María José y este es el canal de Cactuqui. En el vídeo de hoy vamos a hablar de esta plantita tan bonita. Se llama Faucaria. Esta es la Faucaria tigrina y esta es la Verrucosa. Se parecen mucho. Son plantas suculentas de pequeño porte que crecen luego haciendo pequeñas colonias. Algunas tienen un tono rosado en la parte de los dientes. Se llaman Faucarias porque parecen bocas de tigres o de gatos o de animales. Hay distintos tipos. Está la Faucaria tigrina, la felina, esta que tiene como estas pequeñas verruguitas ahí que es la Verrucosa. Le gusta la exposición soleada, aunque cuando son pequeñitas hay que protegerlas un poco del sol. Florecen al principio del otoño con unas flores de color amarillo que parecen margaritas. La de la derecha pertenece a nuestra colección. Tiene como unos tres años. Ha tenido cochinillas que ya está muerta. La podéis ver por ahí. Hay que desprenderla con un pincelito, pero veis, ya sale. Y tengo que cambiarla a una maceta más grande. La pusimos en un tiesto reciclado, en una botella reciclada, pero ya merece cambio de maceta a una más grande. Os enseñaremos en la parte de comunidad, para los que seguís nuestra zona de Cactuquilobets, cuando la cambiemos a una maceta más grande, cómo se ha quedado en su sitio nuevo. Son fáciles de cuidar. Se propagan por división, cuando empiezan a echar hijitos, cuando los hijitos tienen un tamaño un poquito más grande, pues como este, por ejemplo, se pueden separar y pasar a una maceta independiente. Les gustan los sueles drenantes, con una cuarta parte de arena gruesa o de grava fina. Necesitan un reposo invernal. Para que luego puedan florecer. La mayoría de suculentas y de cactus necesitan en invierno un periodo de reposo. Si no le damos ese periodo, luego difícilmente florecerán en su época de primavera, en el caso de cactus, o del otoño siguiente, como es la faucaria. No toleran los echarcamientos y tampoco les gusta el frío. Agradecen un abonado con producto específico para suculentas, en primavera y al principio del verano. Y bueno, yo creo que estas las vamos a cambiar dentro de poquito, porque deben de tener... ¿Veis? Ya tienen bastante raíz en el sustrato y se pueden cambiar a una maceta un poquito más grande. ¡Eh! No vuelques. Ahí está. Bueno, aguantaría todavía, pero aprovechando el calor del verano, las vamos a cambiar a una maceta más grande. En zonas de mucho calor, como es la nuestra, cuando el calor aprieta y sube por encima de 35 grados, las plantas entran en una especie de reposo no invernal, porque no estamos en invierno, pero paran el crecimiento y se puede aprovechar para cambiar de maceta, igual que al principio de la primavera o final del otoño. Así que, os enseñaremos las tres en sus nuevas macetas, como os he contado antes, en la zona de comunidad, en la pestaña de comunidad. Hasta que son bonitas. Bueno, pues animaros a que incrementéis la colección con faucuarias, porque son unas plantas alucinantes. Espero que os haya gustado. Si es así, darle like. Y nos vemos la semana próxima en el siguiente vídeo. Hasta luego. No olvides suscribiros al canal. No olvides suscribiros al canal.